y seguimos en un nuevo vídeo y como lo prometido es deuda tengo las fotos que prometí mostrar cuando estaban pequeñas una por una y vamos a contar un poquito aquí está la primera aquí estoy yo cuando estaba como de aproximadamente cinco años estaba con mis primos ella mi prima ya creció conmigo aquí se creó conmigo como mi mamá comentó ella que tres hijos con los tres nietos lo que hicimos con ella somos hijos para ella entonces ella es la mayor cuando ya iba a de la migración estoy con un amigo ahí tenía seis años y aquí estoy siempre en mi graduación recibiendo mi diploma con mi maestra y aquí ya vamos un poquito más grande tenía 15 años casi no cumplí 15 salí en la banda en la escuela y aquí está la otra con una compañera igual en la banda tenía siempre casi los 15 años era un poco más delicada con el tiempo me fui engordando un poquito y ya también con la de mi niño creo que pasó lo mismo de que uno tiene cambios pero sí cumplí mi deuda ya les mostré mis fotos cuando estaba más pequeñita un poco de pena ahí porque creo que a todos nos pasó a eso como estamos pequeñitas después de esta pena mostrar nuestra foto igual no sé si se recuerdan cuando comentamos con las chicas en un video que hicimos solo las chicas el corte de pelo que nos hacían antes casi creo que a todas me pasaba ese corte de pelo con ese bichito aquí me miraba bien humilde siempre soy humilde pero aquí me miraba más todavía con ese corte de pelo y ya ahora creo que aunque me dijieran que me lo van a hacer así ya no ya me daría más pena todavía pero ahí vamos y espero les haya gustado les haya gustado es ver mis fotos cuando estaba más pequeña este o sea tengo muchas me hubiera gustado también cuando estaba más pequeñito todavía con mi mamá pero igual no tengo fotos con ella cuando estaba más pequeña y este quizás puede ser que voy a quedar en deuda ahí porque no tengo más fotos estas no son todas las que tengo no son muy buenas para tomar mis fotos casi no me gusta y cuantos videos porque siempre bueno y como ya demostré pues mis fotos les conté un poquito sobre porque no tengo fotos más pequeñas les contaré un poquito sobre ya me gustó de mi adolescencia este pues creo que si se los comenté entre meses que de 15 años me acompañé la primera vez ya en esta foto que ven aquí casi lo cumplía ya después de eso tuve mis cumplí mis 15 años y pues a esta área tenía a mi novio que les comenté desde el principio que ya era el novio permiso y este pues ya un poquito más después me fui con él me acompañé con él y como de pronto no me fue pues también ya era hora de estar con él pero después todo se supera después después que terminé relación con él incluso volví a la escuela otra vez pues se estudió otra vez empecé el bachillerato pero luego ya no se pudo lo dejé pausado otra vez gracias a Dios mis papás mi mamá más de todo después que terminé mi relación con esa persona me dio la oportunidad tal vez empecé otra vez en los estudios tal vez no se pudieron concretar pero sí tuve la oportunidad de volver otra vez a la escuela y pues tuve el apoyo de ellos siempre que gracias a Dios siempre me han apoyado y este no se pues que más les voy a decir que se va un poquito más de mí pues luego después de eso puede ser que me casa con mi mamá y les voy a mostrar un poco acá más de fotos de mi familia aquí como pueden ver está mi mamá y mi papá que les comenté que él había fallecido cuando yo tenía aproximadamente 12 años que él fue el que hizo papel de papá era mi abuelo pero hizo papel de papá este es mi primo y este es igual mi primo y la mamá de él como podrán ver se parece muchísimo casi parece que fue la misma persona y aquí está mi diploma de noveno ahí sigue la fotito penosa allá está mi bisabuela y una tía la señora de arriba es mi bisabuela es la mamá de mi abuela mi mamá y ella es mi prima la que les enseñé en la foto anterior igual cuando nos grabamos de kinder pues mis papás este a pesar de que pobremente pero siempre no dio la oportunidad de estudiar mi tía siempre igual me apoyó en ese sentido que es la mamá de mi primo que está ahí ella nos dio el estudio un tiempo y luego pues siguieron mis abuelos dándolos el estudio con mis papás cuando mi papá falleció creo que fue uno de los momentos más duros creo que muchos van a comprender eso porque aún estaba muy pequeña y sí me hizo falta mucho el cariño de él me hizo falta sus consejos que sí mi mamá me los dio ella me dio muchos consejos pero creo que siempre hace falta esa figura paterna cuando uno la tiene y pues perderlo a esa edad creo que fue muy difícil pero ahí vamos luego pues quizás encima sigue haciendo falta todavía sigue haciendo falta pero ya ahora digo yo de que tengo al niño este sí como un día el día me dijo a su hijo la falta de mi figura paterna pues pienso que tal vez sí pero como lo mío fue diferente ya mi abuelo lo tuve desde los dos años que ellos estuvieron conmigo entonces sí ya de 12 años yo había convido 10 años con él en cambio mi niño pues uno está pequeño y como lo dije tal vez tal vez más después pueda realizar una relación otra vez pero por el momento quizás estamos bien así no enseñaste a tu papá cuando era joven después de seguir mi relación tal vez pero sí como lo que le dije no voy a inculcarle a mi hijo que le diga papá o que tenga una figura paterna así como lo tuve yo con mi abuelo porque no es lo mismo él tiene a su abuelo y a mi padrastro que también le dice papá pero ya es algo muy diferente porque no convive con ellos y yo sí yo convivía con mi abuelo hoy a día él fue mi papá desde que yo estaba pequeña pues mi papá nunca se hizo cargo de mí incluso en el apellido de él tengo pero creo que son cosas que nunca las tienen nunca le hacen falta a uno y pues no sé cuántos amigos y amigas efectoras han pasado por mi situación de este de tal vez este tal vez este de como decirle de lo que hace con su papá pero tal vez siempre esa figura que sea su abuelo y pues este no sé les quería mostrar también aquí de este otra fruta que tengo ahí al fondo pero de aquí que cuando se alcanzan a ver un pie que no se ha Bueno, y como les comenté anteriormente, lo que hacemos que va a grabar, pasé con mi familia, igual a veces, aquí donde pueden ver este lugar, que está aquí, una amiga, que casi es como mi tía, ella hace sus ventas acá, y a veces yo le ayudo, pero igual ahorita no podrán observar tal vez lo que ella vende, pero sí, ella vende, aquí es donde ella hace sus ventas, pues igual le toca a las millas, ella es madre soltera, es madre soltera, tiene dos niños y tiene que sacarlos delante de una u otra manera, y ella a veces vende pupusas, a veces vende pasteles, enchiladas, y así es como le saca delante a sus hijos, como les digo, a veces el apoyo de los papás no está, pero siempre la mamá tiene que ver la manera de cómo sacarlos adelante, y pues creo que nunca hay que estar acá, si no puedo, siempre decir, si lo haré, voy a seguir adelante, y pues, ella sí lo hace de esa manera, quedan en la vida nuevamente, vendiendo a sus cositas así. Y acá, pueden ver, todavía es parte de mis brazos, todo lo que es al lado del barranco. Pues acá van a ver así, porque el muro no es muy seguro, y mi abuela dice, mi mamá dice que mantenerlo así le ayuda a que no se derrumbe, no sé si será cierto la verdad, porque, incluso ahí se logra ver donde se han caído algunas piedras, por lo que no es muy seguro, entonces yo lo he dejado así. Ahí se pueden siempre observar las cosas. De vuelta, que les enseñé a llegar a la casa, de arriba, siempre se logra observar. Y acá, de acuerdo a la reunión anterior, les enseñé que se subiera a otra calle, pues, por este callejón también es un acceso para subir. Como pueden ver, igual es difícil el acceso así como pueden de mi casa, hay que subir por todo esto acá, es un lugar bastante difícil de llegar, pero aquí igual va a la siguiente calle, la mayoría de gente por aquí sube, las otras que van a la iglesia, y pues mi mamá va a hacer por nuestra casa, pero igual el acceso es bastante difícil, pero igual la admiro porque, si se fijan, yo me cansé rápido, y ella a pesar de que con su discapacidad, que por lo que pasó cuando estaba más joven, y siendo tímido acá adelante, ella sigue todavía haciéndole la lucha de la vida, y tiene todavía que caminar por esos lugares para ir a la iglesia, pero no dicen, no puedo, siempre está con la fibra al 100, diciendo, sí, puedo, voy a ir, incluso yo en el tiempo del invierno le digo, mami, no vaya porque se va a caer, y entonces, ella siempre se va, porque dice que lo puede decir, no puedo, porque es algo para mejor para ella, y pues, espero les haya gustado todos estos videos, y que sigan siempre pendientes de cada serie de El Salvador Poe, y como les dije, siempre ahí suscríbanse, para poder seguir teniendo estos videos, y poder, y poder estar siempre ahí pendientes de todo, espero les haya gustado muchísimo, un poco lo que les conté de mi vida, pues, creo que, ahí, yo he demostrado un poquito lo que hago en mi día a día, y algunas otras cosas que no las demostramos, pero, tal vez más adelante se pueda, y, gracias, por estar siempre al pendiente, y nos vemos en un próximo video.